¡Vengan niños, vengan! ¡Es el momento! Quiero contarles un cuento cruento. Hay seres con un triste sueño en su alma. Con su vida cargan y por el mundo anda. Niños que fueron como tú y como yo, pero fueron abandonados por Dios. Son inhumanos, malditos y extraños, con sonrisas falsas de lado a lado. Sueñan con el abrazo de sus madres, pero su destino es imperdonable. Su historia quieres conocer, te la contaré. ¡Vengan! Este sirvó en el bosque oscuro. Un hombre de dos cabezas, una diva que deforme está. Una bestia que devora la carne pudrida de sus víctimas. Nadie va a creer que yo alguna vez no fui así. Este no es mi cuerpo, ya no me mires. No me lastimes, tu mirada me corta por dentro. Doloroso es, doloroso es, pero yo no puedo ayudarte. Ya va a comenzar, la función ya está por empezar. Tenemos que actuar. Divertido es, divertido es este circo. Una mentira, eso es, una potabilidad. Como a tu ser refleja, el dolor de tu fiar bien. Quisiera morir, desearía morir, porque yo no puedo escaparme de aquí. Ya intentado, ya intentamos ser un saludo, imposible para vos. Los niños solo anhelan libertad, ser parte del mundo. Pero sus cadenas eran las sombras del bosque oscuro. Lo único que los mantenía acuerdos era el amor. Pero es un sentimiento que pierde valor. Cuenta la leyenda que todos murieron menos uno. Un triste fenómeno con un futuro inoportuno. Su campo suena en el bosque impuro. El monstruo del circo busca cantar un dúo. Dime, ¿quieres ir? Ir al bosque oscuro?